Pero 11 sobre 12 pibas están mucho más allá. Intenté con Zoom, con Meet, con... Bueno, probé de lo más variado, tenía muchos problemas, sobre todo al principio, porque Zoom a los 40 minutos se me cortaba, yo necesitaba dos, he dado tres horas en el primer cuatrimestre. Bueno, no había manera de encontrar algo, y los mismos chicos me dieron la idea. ¿Por qué no prueba Discord o Twitch? Y yo dije, ¿qué es eso? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Entonces, bueno, tengo sobrinos de 15, 16, cuando me dijeron que era por donde estaban los gamers que jugaban, entonces dije, ah, ya sé, es lo que usan mis sobrinos. A mí me encanta, digamos, sacar provecho de la tecnología, me encanta. Así que a mi juego me llamaron, me mandé a ver qué era, cómo se utilizaba. Ellos me ven a mí, o sea, yo me filmo, hago lo que se llama streaming, stream live, que es transmisión en vivo. Yo me filmo, ellos me ven cuando se lo vean, y lo que pueden hacer eso es, yo abro el chat al costado, y ellos van escribiendo. Además, hablan entre ellos también. Entonces, yo lo que hago es ir viendo, viendo qué, o sea, las voces de ellos no las escucho, yo solamente leo lo que me dicen. Pero ya nos acostumbramos, ¿no? Yo también me ayorné a eso. Primero estaba como que estaba muy pendiente de los chats, ahora logré, como yo soy zurda, me pongo de este lado, pongo la cámara de allá, y entonces con esa cámara estoy como más, es más fácil. Al principio lo tenía allá, el chat era más complicado. Y ahora ya le tomé la mano. Y ellos también. Cuando preguntan mucho, porque a veces me sacan mucho de tema, porque me empiezan a preguntar otras cosas, y mis mismos alumnos le dicen, bueno, pará, pará, porque se está yendo mucho de tema, y nos estamos bifurcando mucho. Entonces ellos ayudan a que la cosa se encauce, ¿no? Capitán Pedro.